Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí los del fútbol de andar por casa para contarles todo lo que ha sucedido durante el fin de semana, que no ha sido del todo bueno, ya que pues todo empates entre los equipos de la provincia. O sea, parecía que iba a haber cambios este fin de semana, empezando pues el sábado por la tarde con ese empate entre el Manchego y el Villarrulledo, pero es que sus más inmediatos perseguidores todos han pinchado también, por lo que no se han beneficiado de ese pinchazo del líder de la categoría, por ello tenemos que hablar de eso y también, como no, del derbi del fin de semana entre Calvo Sotelo y el Manchego. Como siempre, presentamos a los protagonistas de todo esto, Carlos Avingozar ahí congelado, ahí con una imagen un poco retro, en blanco y negro, Chica Astro de Lanza Digital. Hola, chico. Buenas noches, Julio, Carlos, Benzelao, bueno pues has dicho que vamos a hablar del fin de semana, no sé si vamos a hablar también algo de lo que dio de sí la pasada semana, de martes a sábado, o directamente nos liamos con lo del fin de semana, 18 puntitos en lo que queda en este grupo de 18 de tercera división. Ojo cómo están las cosas por arriba, por abajo, una semana más, tan solo un equipo de los ocho primeros logra vencer en su partido, esta semana le ha tocado al Quintana del Rey, y ojo cómo están las cosas por abajo, también arañando puntos, pese a que el Talavera B consumará su descenso a primera preferente. Ojo con los arrastres también, con esas derrotas de Socoíamos y de Guadalajara, así es que vosotros no habláis de supertercera, pero para mí sigue siendo la supertercera. Benzelao Montorroso de Ciudad Real Televisión, ¿qué tal Benzels? Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de empezar me gustaría decir una cosa, la semana pasada en esta tertulia, bueno fue más bien en la post-tertulia que dimos en directo en Twitch, estuvimos hablando de posibles entrenadores para el manchego, salieron muchos nombres en el chat, nosotros aportamos alguno, yo creo que fue un poco en un contexto de humor y nos echamos unas risas, pero me ha llegado que algún entrenador se ha podido sentir molesto por la manera en que tratamos el tema, y hombre, aclarar que nunca fue nuestra intención, que fue, insisto, en un contexto de humor, pero bueno que si alguien se ha sentido molesto. Pero de los nombres que mencionamos, Benzels. No, 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 de los nombres que mencionamos, bueno, no lo sé si alguien, si alguno, no. ¿Se podía sentir molesto porque no le hemos mencionado a él? No, se sintió molesto por la manera, no, porque este entrenador ya hace mucho tiempo que dejó de ejercer, pero es una persona a la que tengo mucho aprecio, y me dijo que no le había gustado la manera en que habíamos tratado el tema, y bueno, pues simplemente si alguien se sintió molesto pedí disculpas, pero aclarar que fue en un contexto de humor, que es lo que siempre hemos pretendido también en este programa, echarnos unas risas con la gente, con los espectadores y entre nosotros. Creo, creo que sé por dónde van los tiros, pido disculpas también, porque creo que también me escribió y yo no le contesté siquiera. Por eso, por eso le pido disculpas. Carlos Avengozar, de la cadena SER, hola Carlos. ¿Qué tal? Oye, pido perdón por el tema de la cámara, prometo que con otros programas, con otras reuniones me va perfecto, pero últimamente aquí en Zoom no sé qué está pasando, porque ahora después tenemos caballo verde con Discord y tal, y no tengo ningún problema, pero bueno, mientras me escuchéis, para lo que hay que ver, recatá la foto de Torrente, Julio. ¿Y por qué no lo haces desde el móvil? ¿No te conectas desde el móvil mejor? Pues no sé, porque como estoy en casa... Mira, hacemos una cosa, te pongo una foto y ya está, ¿no? ¿Desconectas? No, Carlos, yo creo que lo mejor es que desconectes y te conectes con el móvil. Vamos, creo yo, se va a ver mejor, pero bueno. No sé cuál es muy bien el programa. ¿Nos metemos con el manchego o qué? ¿Primero? No, vences, vences. Oye, ¿te has aprendido ya el nombre del nuevo entrenador, del nuevo inquilino del manchego una semana después? Sí, Cristian Paulucci. Bien, bien. El corrector no te ha pasado factura, ¿no? No, 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 no. Muy bien. Y además, bueno, en tele, lógicamente, los rótulos tienen que salir perfectos. Ahí no puede haber error, así que le he puesto celo en escribirlo bien. Yo fui de esos que vi, estaba en el acto del 8M haciendo el programa y tal. Me llegó, ay, Cristian Panucci. Y digo, hostia, Cristian Panucci, entonces están flipados. Os juro que fui de esos que vi Cristian Panucci. Sí, sobre todo en el peinado son muy parecidos, ¿eh? Los dos. Bueno, vamos a decir ya lo que yo creo que todo el mundo está pensando y es que el manchego retrasa al menos una semana más su ascenso porque, claro, como aquí cada uno podemos decir las aventuras que nos creamos, pues yo creo honestamente que si hubiese estado Javi Sánchez en el banquillo este sábado con Guti, pues el manchego hubiese ganado a un equipo de abajo de la clasificación. No hubiese empatado, repito, hubiese ganado. Lo que pasa que también creo que si hubiese ganado el manchego, el Illescas no hubiese perdido ayer. Entonces, como esto es aventurarse, pues bueno, entiendo a los optimistas que digan una semana menos, un punto más, más cerca del descenso. Bueno, como algunos ya lo dijimos en octubre o noviembre, pues nos mantenemos en esa. Dicho lo cual, me alegra que el Azuqueca ganase, me alegra que el Tomelloso empatase, me alegra que el Villarobledo empatase, porque eso refrenda mucho más cuando decimos que los de arriba siguen sin ganar porque la liga está muy apretada y que los de abajo achuchan. Y que, por tanto, puntazos del manchego como el de la Azuqueca se van a acordar mucho para bien los aficionados de cara al ascenso. Pero, Carlos, yo creo realmente que como se puso el fin de semana y como se puso la jornada, el manchego es más líder todavía. Y tiene un partido menos, o sea, que está más cerca de ese ascenso realmente. Es lo primero que he dicho. Incluso hasta reforzado casi. Lo que pasa es que pienso que con Javi Sánchez tendría dos puntos más. Yo, en la primera reflexión de Carlos, bueno, es fútbol ficción. Lo que hubiera pasado con Javi Sánchez y Guti en el banquillo, pues por suerte o por desgracia, por suerte para unos, por desgracia para otros entre los que me incluyo, pues nunca lo sabremos. Y lo que sabemos es que el manchego empata en casa con el Villarrolero, que es un equipo de la parte de abajo de la tabla, en un mal partido. Luego lo analizaremos entiendo en profundidad, pero ya adelanto que para mí fue un mal partido. Salimos del polideportivo, o salen del polideportivo todos los aficionados mancheguistas con muy malas sensaciones, pero luego resulta que los resultados del domingo cambian por completo esas sensaciones que el mancheguismo tenía el sábado. Pues imagínate cómo salió de Villarrolero, con la última jugada o con el penalti que le pitan al manchego. Y al final, bueno, yo, mira, de los arbitrajes, yo creo que estamos ya en un momento, y ya hablo en general, no hablo del partido del manchego Villarrolero ni del Illescas Azuqueca. Y puedo entrar también en lo que pasa en primera división y demás. Yo creo que estamos en un momento que ya da igual que los árbitros acierten o se equivoquen. En el momento en que piten una decisión que perjudique a tu equipo, sale el entrenador de turno o sale el aficionado de turno en Twitter a quejarse de me han perjudicado o me ha perjudicado. Y a veces convierten aciertos en errores. Y además lo hacen cuando les interesa. Porque cuando les benefician, nadie dice nada. Así que ese es un tema que yo no... voy a pasar un poco por encima. Bueno, pues yo sigo hablando de igualdad. Yo sigo hablando de supertercera una semana más con este discurso. Y yo creo que al manchego le está pasando por lo que le ha pasado a los otros siete o ocho equipos que van primero. Es que la semana pasada, de los ocho primeros, solo ganó el Villarrubia. Es que esta semana, de los ocho primeros, solo ha ganado Quintanar del Rey 1-0 gracias a un tal Avera Bet descendido y a matemáticamente. Por ejemplo, el Atlético Tomelloso me encantó en Villarrubia. Un equipo intenso que no te genera muchas ocasiones, pero que se defiende como gato panza arriba. Como lo hizo la Solana en la Fuensanta. Hay que respetar un poco más al rival. Ahora mismo se está lamentando Calvo Sotelo. Vaya dos puntos que hemos perdido. El manchego, vaya dos puntos que hemos perdido. El propio Villarrubia, vaya dos puntos. El Illezcas, primera derrota en año y pico, casi dos años, en el municipal de Illezcas. Señores, es que esto es fútbol. Es que faltan 18 puntos, seis jornadas y la gente se está jugando las habichuelas. Se están jugando muchísimo. Por lo tanto, yo entiendo, por ejemplo, Julio, hablábamos antes de la tertulia, no daba un poco crédito a ese empate del Calvo Sotelo en marcha malo. Pues mira, desgraciadamente esto es fútbol, que cada día entiende menos de lógica, porque dos más dos no son cuatros en este mundo y te llega en el tiempo de descuento el marcha malo y te empata y te vienes con cara de tonto. Chicos, pero que al final es una pena porque si hubiese ganado Calvo Sotelo, fíjate de lo que estaríamos hablando ahora, de que Calvo Sotelo sería firme aspirante a intentar ascender directamente, a ser primer clasificado después, porque este fin de semana se enfrenta al manchego, ¿no? Y estaría cuatro puntos y sin embargo ahora está seis. Sí, pero eso también es fútbol ficción, eso es fútbol ficción. Claro que sí, claro que sí. Claro, porque ahora analizaremos, imagino, pero Calvo Sotelo ayer tiene ocasiones de gol, muchas para ganar el partido y en la última de rebote cayendo, bueno, desde el suelo pan corvo con lo que peso yo y tal y cual, empata el partido en marcha malo que seguramente no ha merecido tal. Pero luego estamos hablando, cuando dice Chica Estro súper tercera, perdón, yo lo pondría en cuarentena y me ciño a los datos, se pone nervioso el manchego, echa al entrenador y monta el pollo que monta, se pone nervioso el Quintana del Rey y echa al entrenador y monta el pollo que monta, se pone nervioso Lillescas y sale el entrenador blasfemando y enzarzándose con cuatro taraos entre ellos conmigo en el Twitter. O sea, esa es la súper tercera, el único que se ha mantenido firme es el Calvo Sotelo que con no sé cuántas bajas está ahí diciendo, ¡ay, cómo gana el domingo en mi casa el manchego! ¡Ay, cómo gana en mi casa el domingo el manchego! Con todo lo hablado y lo hablado, porque os recuerdo que el líder, no vale absolutamente para nada, pero el líder del año 2023 es el Club Deportivo Toledo, ganando medio gol a cero todos los partidos. O sea, que cuidado con la súper tercera. También hablan de arbitrajes en el Toledo Torrijos, ¿no? Pregunto, no sé, he leído algo por ahí. Bueno, a mí ya lo has visto, la última manchego, pero vamos. Vamos a meternos un poco en harina. Al manchego le pilla muy lejos, y el manchego está pensando en el Toledo, le tiene que pillar ya, tiene que estar muy nervioso. Hubo ahí un pequeño pique, un rifirrafe, si se puede decir así, que Carlos no lo considera así, pero entre el entrenador de Lillescas, cayó derrotado Lillescas teniendo esa oportunidad de ponerse líder de la categoría, y cayó derrotado, bueno, y dijo Carlos, vino a decir un poco que le había podido la presión. Entonces, claro, ya los ofendiditos, pues se ofendió mucho el entrenador de Lillescas. ¿Qué pasa? Contestó a Carlos, y acto seguido, pues para que no entrara en esto, puso su tuit. Encantadito. Bueno, yo sobre Pablo. Pero creo que además a más aficionados, ¿no? Se entartó con más aficionados y tal. Insultó a dos aficionados del manchego. Que no le habían insultado previamente, aunque él diga que sí. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que Pablo Nozal, técnico de Lillescas, tiene un discurso que el año pasado seguramente nos creímos, la modestia, la humildad, el ir de pobrecitos, el fíjate lo que estamos logrando, pero que yo creo que este año ya no cuela. Y como no cuela, y él nota que no cuela, pues le enfada cada vez más. Y por ejemplo, ayer sale a pegarse una rajada sobre los arbitrajes, yo no sé cómo fueron los arbitrajes. No, dijo, no me quiero calentar y actos seguidos se calentó. O sea, que eso fue lo que hizo en realidad. Pero es que, yo creo que Nozal no ha engañado a nadie, o sea, no nos ha engañado a nadie este año. Desde la jornada, verá, niega del trofeo, del no sé qué. Cuando tocó Bryan Adams en Lillescas, ya sabíamos que Lillescas iba a estar arriba. Bueno, bueno, pero él dice que no. Y lo de, seguiremos trabajando aunque molestemos. A mí lo de que molestemos, ¿le molestamos a quién? ¿A quién le molesta a Lillescas? ¿A quién le molesta a Lillescas? Yo creo que es el típico discurso, el típico discurso para incluso motivar a sus jugadores de decir, todos van en nuestra contra, todos están en nuestra contra y por eso tenemos que intentar vencer, motivar a los jugadores. Que los jugadores, vamos, si tienen tu mano de frente, tampoco se van a creer ya ese discurso. Porque vamos, ¿quién está en contra de Lillescas? O sea, ¿qué ha hecho malo Lillescas aparte de su entrenador para que la gente esté en contra de Lillescas? Es que si me dices, entre el Carbosotelo y el Manchego, pues bueno, hay un pique. Pero, ¿qué problema tiene la afición del Manchego, del Carbosotelo con la afición de Lillescas? Ninguna. Ninguna que quiera generar este entrenador. Un segundo solo. Lo que me queda de esto es que lo que le ha quitado Bedoya esta semana al Manchego, se lo ha dado Nozal al Manchego. Apenas cinco días. Pues sí. Voy a ver el estofado y ahora vengo. No te vayas, siempre quiero hablar de ti. Pero te estoy escuchando. Espérate, Carlos. Espérate. Te escucho, te escucho. Lo que molesta a Nozal de lo que ha escrito en Twitter Carlos Avengozar es que... Podría refrescarlo para nuestros oyentes que no puedan tener Twitter un poco la conversación. Bueno, pues es que ha borrado. Como le ha echado el candado a la cuenta, ya no puedo tener acceso a sus tweets. A ver, Carlos Avengozar puso... Ha dicho algo así. Visto que fueran los partidos del Quintanares División, de Quinta División, son aún peores que lo vivido dentro. Triunfo nada más, pero nada menos del Toledo. Derrota a Lillescas, que claramente no pudo con la presión. Y eso es lo que le molesta. Lo que le vino a contestar Pablo Nozal es que, claro, que sin ver los partidos, ¿cómo puede decir que le pudo la presión? Aludiendo un poco al arbitraje y demás. Entonces, Carlos ya le contesta y tal. Y Pablo Nozal lo que hace es cerrar, poner privada su cuenta y ya no contesta y nada. Y quiero traer a colación, en este momento, unas declaraciones que he escuchado este mediodía de Miguel Ángel, portero de la Zuqueca, en la Radio Pública de Castilla-La Mancha, en las que dice, y cito más o menos literalmente, en el descanso nos dimos cuenta de que el equipo, de que Lillescas, tenía ansiedad por lo que se jugaba en el caso de ganar. Lo dice Miguel Ángel, portero de la Zuqueca, que digo yo que vería el partido, ¿no? Yo quiero decir una cosa en descarga, sobre todo de Pablo Nozal, y es que, visto el resumen detenidamente y varias veces, observo dos cosas. Una, es que el Lillescas tiene, por momentos, sobre todo la primera parte. La primera parte es muy superior a la Zuqueca, con ocasiones y tal, pero eso que acabo de escuchar, ahora mismo vencelado en boca de un jugador de la Zuqueca, se le notaba mucha ansiedad, muchos disparos de fuera del área, muy precipitados, jugadas muy rápidas. Jugadas muy rápidas sí puede ser el juego de Lillescas habitualmente, pero sí se notó esa precipitación. Y luego, ese nerviosismo y esa presión le ha podido, al supuestamente más sensato de un equipo de jóvenes de la Juvenil de la División de Honor madrileña, que es el entrenador, que es el primero que le puede la presión en rueda de prensa un minuto después, ante un medio de comunicación que es el suyo. Y aún así le puede la presión. Pues eso. Y sobre lo del equipo de jóvenes, que al final, de la comunidad madrileña, que digo yo que en la comunidad madrileña habrá mucho más donde elegir que en Ciudad Real o en Albacete. O en Puerto Llano, por ejemplo. O en Villarrubia. O en Villarrubia. Lo he puesto en el chat que tenemos de la tertulia de WhatsApp y me parece un ejemplo muy bueno, que es que comer marisco o comprar marisco en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villarrubia, es mucho más caro que comprarlo en Mercamadrid. Es que has estado al lado de Mercamadrid. Cuando hable de presupuestos, que también explique eso. Pero yo tampoco veo un robo. Porque es que ayer terminó el partido, manos arriba, esto es un atraco. Estamos hablando de un Illesca Azuqueca. Y para mí, por ejemplo, la primera acción la he visto repetida 6, 7, 8 veces. Pero yo veo claramente que es fuera del área. Pero es más, tercero campos es que va decidido a 3 metros de la jugada pensando que era fuera del área. Que duele en Illesca, lógicamente, porque podía ser un penalti y podía ser el 1-0. Pero, ¿me entiendes? Es cierto que el tercer gol, el 1-3 de Domenech, en una contra con Illesca volcado, sí puede estar en fuera de juego, aunque el tiro de cámara no sea el mejor y no se vea... No hay bar para decirlo, no para corroborarlo. Pero bueno, de ahí a robo, robo, yo no sé. Habría que matizarlo un poco. Y solo hay que ver a Imanol Alguacil, que estuvo hace poco en Talavera con el Cazalegas y se mostró un señor del fútbol antes de jugar el partido y después, después de golear 4-1. Y que el otro día pierde su equipo y dice, señores, no estamos para estos partidos tan grandes. Y no pasa nada, y es fútbol, y se habla de fútbol. Pues mira, hoy no hemos perdido, ya está. Y quedan cinco jornadas, hay que volver a la tranquilidad. Y si alguien se ha pensado que por el que el Mancheco cambie de entrenador, vamos a subir nosotros como primeros, pues se equivoque aquí, lo habéis visto. Y ya está, y queda como un campeón. Pero a partir de ahí, yo creo que he comentado esto, vamos a hablar del Manchego, que a mí me preocupa el partido del otro día. Está muy bien y que sobre todo alguno ahora se toma la bandera. Y sobre todo lo de las trincheras. O sea, ¿os han comido el coco? Yo os hablo a vosotros, a cuatro tuiteros y a algún jugador que otro. ¿Os han comido el coco a la televisión y hace diez años y todo el rollo este que formó el Madrid y el Barça? Eso de las trincheras, de ya vendréis, ya no sé qué, los que callan, los que están esperando, los que no sé qué. Pero ¿cómo se puede ser tan corto de miras? ¿Cómo se puede ser tan corto de miras? Cuando a los cuatro que estamos aquí empezando por nosotros nos viene de puta madre que suba el Manchego. Eso como mínimo. Sí, sí. Y esas trincheras acaban con el fútbol y acaban con el ir a un partido, a pasarlo bien, a disfrutar. Y bueno, y todo lo que por desgracia copiamos de lo grande. Sí. Totalmente de acuerdo. Y luego sobre todo también un poco lo que traía Cola, ¿no? De la semana pasada. El Manchego firmaba entrenador. Benzerla Montarroso nos lo comunicaba in situ, que no se podía sentar en el banquillo del Manchego. Hay que poner en antecedentes a nuestros espectadores que el Manchego le tramitó la ficha a Paulucci como segundo entrenador y no se pudo sentar porque el mismo viernes Javi Sánchez presentó una denuncia en la federación y lógicamente hasta que no esté finiquitado Javi Sánchez en este caso como ex entrenador del Manchego no se puede sentar esta persona. A este día, lunes 13 de marzo, a esta hora de la noche en directo en TV y TV, 9 menos 10 de la noche, no hay ningún acuerdo, no hay ni una llamada, no hay nada con Javi Sánchez. Entiendo y doy por supuesto que de aquí al viernes se va a poder solucionar, ¿no? No deja de ser un finiquito, pues eso, sus derechos federativos hasta el 30 de junio y tal y luego habrá otras cosas que tendrán que solucionarlo en la sombra. Simplemente Javi Sánchez en este caso ha actuado amparándose en el colegio de entrenadores y en las personas profesionales que le dicen, oye, ¿qué tengo que hacer en estos casos? Porque si no, no podrían haber tramitado esa ficha. Sí la he tramitado en la ficha como segundo entrenador, pero llegó a tiempo esa denuncia de Javi Sánchez que el mismo viernes por la mañana, si no me equivoco, o el jueves o algo así, no había recibido, digamos, la carta de despido, ¿no? Esto no me lo ha dicho él en su boca, lógicamente. Si he hablado con gente cercana a él, ¿vale? Que le están asesorando. Entonces, claro, entiendo que a Javi le sentara mal, que no habían finiquitado con el entrenador y que Paulucci se pudiera sentar. Paulucci, Pepito, Manolito, Darío, Martín o Miguel Aroca, o sea, fuera de entrenador que fuera, ¿no? A mí desde el club lo que me aseguran es que no va a haber problema. Sí. Lo que pase, pero lo que me aseguran es que esta semana se pagará más que el mismo presidente en la rueda de prensa que dio el lunes por la tarde, preguntado por este mismo asunto, dijo que no habría ningún problema y que Javi Sánchez y Guti cobrarían lo que les correspondiera y que se lo iba a pagar sin ningún problema. ¿Y tú crees, Ben Céslao, que al haber denuncia de por medio se puede tensar más la cosa? ¿O no tiene por qué? Yo creo que si Javi Sánchez reclama unas cantidades y el club se las paga, pues entiendo que se retirará la pregunta y ya está, la denuncia y ya está. Yo creo que no tiene por qué subir la tensión y además creo que es difícil que suba más la tensión de lo que ya lo está. Pero el problema de esa tensión, Ben Céslao, viene mucho por convocar corriendo para una rueda de prensa de 22 minutos y colgar la íntegra y luego todos los bots y todo el rollo de las redes sociales, casualmente 100% Bedoya, Javi jugaba mal y el equipo ya pedía a gritos un cambio. 100% de los anónimos, 100% de los HJQ0003, Jai47779, tal. Eso es elevar tensión, eso es elevar tensión porque cuando es un club señor o tal, Javi, mira, voy a salir a decir que bueno, está destituido, no sé qué tal, no hay ningún problema para llegar a un acuerdo, te queda un mes y medio por cobrar, lo que sea, no va a haber ningún problema, tal. Entiendo que eso sería hacer las cosas normales. No sé, yo creo que cuando rompes una relación, Carlos, es difícil hacerlo bien. Eso es verdad. Eso es difícil hacerlo bien y más cuando lo haces de una forma totalmente inesperada para la otra persona. Bueno, pero hacerlo bien es difícil, es difícil si no esto, tú pagas lo que tienes pactado y ya está. Porque no tienes más vuelta de hoja, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana y vamos a ver si Paulucci se sienta en el banquillo del Cerro. Vete el lado y volví. Lo que digo es que si Javi Sánchez no cobra esta semana ni la siguiente, pues para eso tiene su derecho que le ampara y que reclame y que llegue hasta donde tenga que llegar. A ver, como es lógico, como es lógico, después de esta destitución, este relevo, pues Javi Sánchez pedirá lo que es suyo. Otra cosa es que el equipo fuera mal, que no sé qué, entonces se puede negociar algo, pero hombre, es que en esto sí que no tiene más vuelta de hoja y yo creo que el presidente lo tendrá súper claro pues que Javi Sánchez va a pedir lo que es suyo y ya está. Así que no tiene más. Bencelado, yo desde la distancia, tú que conoces el manchego mejor que ninguno de los que estamos aquí, el empate del otro día con el Villarroledo, yo creo que a Paulucci poco se le puede criticar con apenas dos entrenamientos, como aquel que dice, no sé cómo pudo influir la moral del equipo de aguantar ese palo, ese duelo, han echado un entrenador, viene otro entrenador, no sé, ¿qué parte tiene de culpa? No culpa, ¿no? Pero ¿cuál crees que pudo ser un poco ese factor para que no solamente empatara, sino que el manchego hiciera uno de los peores partidos de la temporada? Pues eso, Chicastro, lo que estás diciendo, yo creo que el sábado vimos un equipo que no tenía la cabeza donde la solía tener antes. Yo creo que el equipo, aunque se lo pregunté directamente a Paulucci, me dijo que no, porque él me contestaba que físicamente el equipo no había bajado y que cuando un equipo está bajo en lo anímico también se acusa en lo físico y que él no había notado eso. Pero yo, que llevo viendo toda la temporada al manchego, yo sí se lo noté que moralmente el equipo no estaba y no le salían las cosas, hasta el punto de que, aún no saliéndole las cosas, consigue adelantarse en el marcador en el inicio de la segunda mitad. Y, hombre, con Javi Sánchez, si el manchego se adelantaba en el marcador en el polideportivo rey Juan Carlos, no voy a decir que fuera imposible, pero era prácticamente imposible que un equipo le acabara empatando o remontando. Y el otro día, pues esa seguridad defensiva, que ha sido marca del manchego durante toda la temporada, pues se perdió porque es que a los cuatro minutos de hacer el gol recibió el tanto del empate, que fue un golazo, por cierto, de Marcos. Y luego hubo alguna ocasión, sobre todo esa última de Vío en la que reclamó el Villarrobleo Penalti, en la que pudo haberse llevado el partido. O sea que no fue un buen partido y yo creo, sinceramente, que sí se notó en el equipo lo que había pasado durante la semana. Y espero que trabaje en eso Paulucci esta semana, porque el duelo del domingo es clave, como estáis apuntando. Por lo tanto, si le perjudicó deportivamente al equipo, lo ocurrió durante la semana y ha tenido esa suerte, que también tienen los equipos campeones. Y también es la suerte y el de venir de una liga normal. Y es decir, que se apriete todo mucho y que no estén ganando los de arriba como es normal y nadie tiene que inventar ahora el fútbol. Vamos a ver algún comentario que nos están mandando. Muchos, y no nos estamos haciendo caso hoy. Como el de AJ Borner, Javi Sánchez está en su derecho de denunciar y encima si te echan sin priori, como no pagan esta semana a gato encerrado, impagos a la vuelta de la esquina. Dice Jesús Zenún, qué raros son estos equipos con presidentes que ponen un millón de euros y con eso no les da para pagar a entrenadores. Déjate de impagos, el manchego es el equipo más solvente de la categoría, dice Jack. Duelo clave, ¿para quién? Dice mancheguista. Si no han cobrado nada y nos ponen las entradas a dos euros y bull gratis, jaja. ¿Qué cuñadeces el en? Bueno, un poco por ahí va el asunto. ¿Cómo veis el derbi de este fin de semana? Si ganara Calvo Sotelo, ¿veis todavía posibilidades de que pueda ser campeón o no? Sí, porque el resto no está ganando. Si gana, sí. Si gana, sí. Y si gana... Todo pasa por ganar, desde luego. Eso... Si gana, a la pregunta que tú haces, mi respuesta es sí. Chico, Carlos. Sí, yo pienso que también, ¿no? El Calvo Sotelo ahora mismo lo tiene complicado, pero tiene las opciones intactas. Entonces, yo creo que si gana el Calvo Sotelo se va a poner esto mucho más caliente y vamos también a ver ese partido del Illescas, que va precisamente al Barranco del Lobo. Equipo que deja el manchego, equipo que coge el Illescas. Cuidado con esa recta final de ambos equipos en esta recta final de temporada, seis partidos. ¿En la ida quedará un empate a uno o me lo invento? En la ida empate a uno. 0-0-1. Un empate, empate. Es decir, que si gana el Calvo Sotelo... Se adelantó el Calvo Sotelo y empató al final el... Empate. Que si gana el Calvo Sotelo se pone a tres puntos con el averaje ganado del Calvo Sotelo. El Illescas, como decís, va a Villarrobledo, donde Villarrobledo se va... Y la semana siguiente, si no me equivoco, Illescas-Calvo Sotelo. Sí, 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 sí. Mira dónde se va a resolver la liga. En estas dos jornadas. Y Manchego y Illescas, recordemos que acaban la liga contra el mejor equipo de 2023, que es el Toledo. O sea, que a lo mejor el Toledo al tema. Pero que a lo mejor no se juega nada ya el Toledo ahí, ¿no? A lo mejor ya tiene... O Illesca. O Illesca. La permanencia. A lo mejor tiene la permanencia ya conseguida. Se ha calentado un poco el derbi, ¿no? En redes sociales. Esta tarde. Se ha calentado un poco. Un poco de más. Y he visto comentarios bastante feos. Y me gusta el mensaje que ha puesto la cuenta oficial del Calvo Sotelo-Puerto. Ya no... Bueno, pues ya mando un poquito a la tranquilidad y a vivir la rivalidad de forma sana. Y de hecho, creo que ese mensaje ha provocado que se borraran algunos de los tuits anteriores que, como digo, no me han gustado nada. Y solo una pregunta que nos hace Mancheguista en el chat. ¿Duelo clave para quién, hombre? Está claro que el duelo es clave para Calvo Sotelo, que yo creo que va un poco por ahí. Porque, evidentemente, si quiere pelear el ascenso directo, tiene que ganar sí o sí al Manchegu. Pero para mí también es un duelo clave para el Manchegu. Porque viene de donde viene, después de todo lo que ha pasado. Y si es capaz de sacar los tres puntos del Cerrú, yo creo que pega un golpe importante encima de la mesa para hacerse con el ascenso. Dice también Mancheguista que Calvo Sotelo tiene el calendario más complicado. Tiene que jugar contra Manchegu, Illesca, Quintanar y Villarrubia. Sí, lo tiene más complicado Calvo Sotelo, pero está en su mano. Es decir, que si es capaz de vencer al Manchegu y a Illesca, pues lo tiene en su mano el liderato. Vamos, en su mano. Tendría que pinchar otra vez el Manchegu. Pero es que una victoria de Calvo Sotelo, yo creo que dentro de la plantilla del Manchegu, los nervios estarían a flor de piel. Sí, quiero decir una cosa. Sobre todo para los pesimistas y para algunos rivales que le están deseando lo peor al Manchegu por lo que ha pasado. Que no pasa nada. Están en su derecho. No lo critico. Pero hombre, se ha ido Javi Sánchez. Ha sido un palo. Tenemos opiniones que unos pensamos una cosa y otros pensamos otra. Pero yo creo que el Manchegu, Nacho Huerta sigue jugando en el Manchegu. Carlos Mena sigue jugando en el Manchegu. Rosy Ale Jiménez sigue jugando en el Manchegu. Crespo sigue jugando en el Manchegu. Iván Albert sigue jugando en el Manchegu. Choche sigue jugando en el Manchegu. Quiere decir que el Manchegu sí tiene un plantillón. Magníficos jugadores. Y además, siempre lo decimos, ¿no? Cuando llegamos a esta recta final de temporada, el jugador sabe que también se está jugando un poquito su futuro. Y que le conviene lucirse. Y yo creo que de alguna manera lo del otro día pudo ser algo puntual. Después de todo lo que había pasado. Pero que el Manchegu va a seguir dando guerra. Que nadie espere que el Manchegu, a partir de ahora, va a perder los seis partidos que quedan. ¿Firma el Manchegu con el empate? No, yo no lo firmo. Ambición máxima, yo no lo firmo. Chico. El Calvosotelo tampoco lo firma, ¿no? No. No puede. No puede. A ver, yo lo he dicho antes de la tertulia. Para mí, el favorito, claro, es el Calvosotelo. Totalmente de acuerdo, Julio. A mí lo que pasa es que, fíjate cómo cambia la película. Y me quedo con esta última frase de Benzellao. Totalmente favorito el Calvosotelo. Y hemos pasado en la ida de partidazo, va a ser un partidazo, no sé qué. Gol, es emoción, grada, cánticos. Y vemos la racha de los dos equipos. Y bueno, quien con el culo, con el rebote, con la mano meta un gol, pues igual hasta gana. Pero de dónde vienen los dos equipos, va a ser complicado ver algo más que, bueno, que se peguen, quiero decir, que haya patadas y que haya emoción. Voy a tirar de tópico, Carlos. Pero este es de esos partidos en los que siempre se dice que las dinámicas, y de dónde venga un equipo y otro, que muchas veces no tiene nada que ver. Yo qué sé, sí, lo previsible a lo mejor es que salga un partido como tú estás diciendo, pero igual sale un partidazo. Igual sale, yo qué sé, un 3-4. Sí. El 3-4 sí lo firmó, por cierto. ¿Cómo llega el Calvosotelo de bajas? ¿Se está recuperando? ¿Ya Juiz van Limón ayer, tal? El Calvosotelo, bueno, va recuperando poco a poco a gente. No sé si Dani Oliva o Juanfri van a llegar. Yo creo que no van a llegar a ese derbi el próximo domingo. Pero bueno, ya se va incorporando poco a poco Valdivia. Se va incorporando poco a poco Iván Limón, que jugó de titular ayer. Va recuperando gente. Volverá a Dama, que ha estado sancionado por quinta cartulina amarilla. No vio ninguna cartulina amarilla, los que estaban apercibidos en este caso. Así es que yo creo que llega bien el Calvosotelo, y sobre todo consciente de lo que hay en juego, y sobre todo en el Cerrú, que yo creo que va a registrar para mí la mejor entrada de la temporada. Creo que van a pasar de 2.000 espectadores el próximo domingo y esperemos que se vea un buen partido. Y el lunes, pues, trataremos de analizar todo. Y seguro que habrá mucho que analizar. Sí. Julio, no me has contestado. ¿Vas a ir el domingo o qué? ¿A mí me has dicho? ¿Sí? No lo sé, no creo. No, no lo sé. Es tremendo el daño que te está... Tú tampoco. Que hay mucha gente que quiere que vayas, ¿eh? ¿Muchas? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Ya que al final me animo y voy, ¿eh? Oye, va a haber, probablemente sea el mayor desplazamiento de aficionados de Ciudad Real a un clásico en el Cerrú que recordemos en muchos años, ¿eh? También es verdad que este año, pues, por la marcha del equipo y yendo ya a 20 jornadas líder, pues, la Peña Orgullo Blanque Azul se está desplazando a prácticamente todos los campos. Incluso estuvieron en Azuqueca la semana pasada. Entonces, yo creo que va a haber una gran presencia de aficionados de Ciudad Real en el Cerrú y lo que espero es que los tres tontos que hay en todos sitios y no quiero decir que sean del Calvo Sotelo ni del Manchego ni viceversa, pero que en todos los sitios hay tres tontos, pues, a esos tres tontos pedirles que se queden en su casa porque en el fútbol sobran y el resto de personas normales, que son la inmensa mayoría, pues, que disfruten y se lo pasen estupendamente la tarde del domingo. Yo, volviendo a la clasificación, y sé que aquí, Chicastro, desde mi cuerda... Bien, nos apuestan que el Manchego pone autobús gratis, ¿eh? para los aficionados. Y creo que... Se tardará más seguramente en autobús que en coche. De todas formas, no gana nadie de arriba. Ha ganado esta semana el Quintanar del Rey que venía de perder tres partidos en el último mes. Es tremendo lo nervioso que se pone la gente. No gana nadie. Y veremos a ver cómo ahora el Calvo Sotelo, y ojo, el Quintanar del Rey, Río Revuelto, se puede meter una liga que parecía de dos, puede ser perfectamente de cuatro justo dentro de siete días. Es tremendo cómo cambian algunas veces los que no están en el césped la dinámica de los equipos. Tremendo. Sí, incluso al hilo de esto, me atrevería a decir que ahora mismo está más bonita la lucha por evitar el descenso que la lucha por el ascenso, porque son los equipos de abajo los que están ganando y sacando puntos casi más que los de arriba. Y como falta poco tiempo, no querría que se me pasara felicitar a mi amigo Armindo Cecón, porque, bueno, aunque me dolió un poco, pero muy meritorio ese punto que consiguió con el Villarrobledo en campo del líder, un equipo que venía de varias derrotas consecutivas. Y fíjate dónde vuelve a sumar en el Polideportivo Rey Juan Carlos. Y además estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo Armindo allí en Villarrobledo. Luego os cuento porque estuvo simpático la conversación entre Paulucci y Armindo cuando salía Armindo de dar la rueda de prensa y venía Cristian Paulucci a darla. Bueno, brasileño, argentino, tuvieron ahí una charla muy simpática. Lo que no me parece simpático es el estado del Socuellamos. Totalmente. Sin ganar, que ni casa, ni fuera, ni uno, ni otro. Que el máximo goleador tiene cuatro goles y que se mete en el ajo, pero vamos. Pero fíjate que empató el partido y daba la sensación de que tenía argumentos para ganarlo en la segunda parte y al final a perro flaco, dos un pulgar. Esta semana es clave, que soy yo para el Socuellamos, porque reciben el Paquito Jiménez al diocesano, que es colista de la clasificación y recordemos que lleva, si no me equivoco, desde el 4 de diciembre sin marcar un gol en casa el Socuellamos. Entonces, la permanencia pasa por el Paquito Jiménez y yo creo que es fundamental y más, con todos mis respetos, entre el colista de la clasificación. Me dice el Peri81 que me lleva yo, que me lleva él. Pero me van a dejar pasar al campo, ¿no? Benzellao, tú sabes que conmigo no tienes problema. Yo te invito a esa Coca-Cola que Carlos Sabengózar no me invitó en su día. No te preocupes. Sabía yo, sabía yo. Bueno, pues me lo pienso, me lo pienso. Yo, Chica Castro, el otro día tenía un euro y me lo tenía que gastar en que me lo tenía que gastar y lo sabes. Por cierto, chico, ¿qué pasa con la porra? ¿Eh? Ah, porra, rápido. Con el jamón, no, no, no. Con el jamón de Villarrubia. Pues que a mí me toque el jamón en Villarrubia, me toque tal, se va a quedar como capital en especie para el club. Es un señor. Mucho jamón. Hay que saber invertir en esa porra como Dios manda. Así que, pues nada, que me tocó el jamón por primera vez en la historia. y se quedó en el mismo sitio que estaba. Ya está preparado para el siguiente sorteo. 1-0. 1-2. Chico. 3-1. 2-0. Dicho esto... ¿Cómo os queréis cargar al manchego ya, mancho? Dicho esto, va a ser o 0-0 o 1-1. Lo sabéis, ¿no? Totalmente. Ya sé, Carlos. Ya se irán a la cueva los anti-manchegos. Sí, de verdad. Los que llevamos el día de octubre diciendo que este manchego tal ya se irán. Y con un patrocinador alcazareño. Qué grande puede ser la temporada este año, macho. Ahí está. Ahí está. Manchego, sí, señor. Qué grande. ¿Qué preocupa entonces lo del socuellamos o no? Me preocupa el estofado. Mira. Pues si voy con el mandil. Voy con el mandil para que vaya. Deo la mancha, sí, señor. Sí, Castro Pájaro. Menudo número diste de la rifa. Eso ha dicho AJ Borne. Ojo. La mano inocente del bar de turno. Ya está. La mano inocente. 0-0-18. Como yo siempre compro las dos primeras, pues oye, siempre me toca a mí que soy el primero que llega al campo, el que abre, pinta las líneas, aunque de este parto oficial, como Dios mamba. Dos horas antes. No tenemos más. Sí.